Hola abejitas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a platicar de unas plantitas que son un poco incomprendidas porque no son del gusto de todo mundo y son las cactáceas o los cactus. Esas plantas que solamente porque tienen algunas espinas que sí llegan a ser muy punzantes, pues no le agradan a la mayoría de las personas. Pero que créanme que si ustedes le dan oportunidad a algún ejemplar en su jardín, poco a poco le van a ir agarrando el gusto. Adicional de que si les gustan a ustedes las floraciones grandes, coloridas y de verdad impresionantes y no tienen ningún cactus en su jardín, se están perdiendo. Créanme que de mucho porque de verdad son unas de las plantas que tienen las floraciones a mi parecer de las más hermosas en lo que son las plantitas. Así que bueno, hoy vamos a platicar un poco de los cuidados que se pueden tener con ellos, algunos mitos que existen también de estas plantas. Sobre todo, todo basado obviamente en mi experiencia cultivándolas, cuidándolas, porque pues recuerden yo también aparte de coleccionar suculentas, pues también colecciono algunos cactus y pues ya tengo algunos años con ellos. Y pues sí he aprendido algunas cosas que yo pensaba que eran de una forma y resultó ser de otra y pues de esto vamos a estar platicando. Así que si gustan acompañarme, pues los invito a quedarse en este video. Y ahora sí abejitas, pues aquí tenemos en la mesa varios de los cactus que quiero mostrarles el día de hoy. Sin embargo, les aclaro, no son todos, tengo muchos más, pero pues no me quepen todos aquí en la mesa, ¿verdad? Así que bueno, vamos a estar abordando solamente algunos temas respecto a ellos. Y pues recuerden que yo también, aparte del cultivo de las suculentas que les he mostrado en videos anteriores, también me dedico a lo que es el cultivo y propagación de lo que es este cactus que está aquí abajo, que es conocido popularmente como garambullo, que normalmente se utiliza precisamente para esto, como pie de injerto para que otros cactus más difíciles de reproducir o que son más lentos, pues se puedan injertar sobre ellos y con eso tener la probabilidad de que estos se desarrollen de manera más rápida. Y incluso para cactus que están en peligro de extinción, ciertas especies, pues la técnica de lo que es el injerto ha sido muy buena para que esas plantas no se pierdan. Hago esa aclaración porque muchas personas siempre luego me están preguntando o me están diciendo que no les gustan los injertos y piensan que el injerto solamente se hace por, no sé, cuestión de que el cactus se desarrolle rápido, no sé qué, y empiezan a comentar cosas como que, ay no, es que los cactus no se encuentran en la naturaleza así, deberían de dejarlos como están en la naturaleza. Y lo cierto es que pues esta técnica no solamente se ocupa para tener estos ejemplares, digamos por capricho, así no, de más rápida la reproducción y que se hagan grandes en menor tiempo, sino también ha sido una técnica que ha ayudado a preservar varias especies de cactus que realmente se encuentran en peligro de extinción y que por la lentitud de crecimiento y por la dificultad de su cultivo pues no era como muy viable tenerlos en las raíces. Entonces con esto de injertarlos afortunadamente algunas pues ya comienzan a recobrar su número y pues poco a poco así es como también se van haciendo los esfuerzos por conservar estas bellas plantas. Y bueno, ya dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el tema de estas plantitas y quiero tocar el primer punto acerca de lo que es el mito de que los cactus al ser plantas de tipo desértico nos van a aguantar cualquier cantidad de sol directo posible, que les puede dar el sol durante todo el día y que no les va a pasar nada y que aunque ustedes los vean que de repente como que les está cambiando el color y demás, no importa porque son plantas desérticas y así están en hábitat y así deben de aguantar. Lo cual es completamente falso, no se crean eso de que los cactus les van a aguantar el sol de todo el día. Al igual que las suculentas, estos cactus también van a depender, va a depender la especie lo que les pueda aguantar el sol. No todas les van a aguantar las mismas horas de sol al día, algunos más, algunos menos. Si es cierto que hay algunas especies de cactus que les puede dar el sol durante todo el día y sin problema lo soportan y hay algunas que incluso con unas tres horas de sol ya se están tatemando bien feo. Entonces pues es cuestión de ir aprendiendo poco a poco. Aquí no les puedo contestar la pregunta generalizada que luego se hace de que ¿y cuáles son los cactus que entonces me aguantan el sol y cuáles no? Porque créanme que hay demasiadas especies, muchísimas variedades y entonces pues yo no las conozco todas, solamente pues las que tengo aquí en mi conexión ¿verdad? Las que he hecho algunas pruebas, pero yo siempre lo que les digo, siempre que traigan un cactus nuevo a su jardín, pues lo importante es irle dando iluminación poco a poco y ahí mismo el cactus les va a ir indicando hasta dónde soporta sol directo. Y es más, incluso hay algunos que ni siquiera les tiene que dar el sol directo tal cual para que estén bien con iluminación filtrada, luz indirecta o incluso semisombra, pero eso sí, con muy buena iluminación se les pueden desarrollar perfectos. Así que por ese lado, ya saben si ustedes compran un cactus o recién tienen alguno en su colección, tomen eso en cuenta para que no lo vayan a dejar completamente al sol y luego lo que va a pasar es que se les va a chicharrar completamente de aquí arriba que es lo principal que normalmente se quema, se ponen muy amarillos, muy cafés, incluso el cuerpo se puede poner completamente amarillo y cómo se van a dar cuenta de que es un amarillo por exceso de sol y no un amarillo de pudrición porque ese amarillo se presenta y el cactus está seco, no se siente una textura en su cuerpecito como que se esté aguadando, incluso si ustedes por la cantidad de espinas que llega a tener su ejemplar no lo pueden tocar como tal con sus manos, pues pueden traer siempre cualquier instrumento y hacer algún tipo de presión y ver si la dermis del cactus como tal se hunde o no se hunde. Si no se hunde y presenta ese color amarillo, muy seguramente es exceso de sol y la única solución que hay ahí es reubicarlo. Ahora, si ya se le hicieron algunas quemaduras a sus cactus con manchas y eso, pues definitivamente igual los vamos a reubicar, pero esas manchas ya no se van a quitar. Ese es el problema con los cactus cuando se nos queman, que una vez quemados la cicatriz les va a quedar para siempre. Ya jamás se los van a poder quitar. Entonces pues hay que tener un poquito de precaución con eso y van a ver que pues sus cactus van a mantener la estética tan bonita de siempre. Ahora, un tip para saber si un cactus les va a soportar más sol directo es la cantidad de espinas que tienen. Entre más espinas tengan, el cactus muy posiblemente les va a soportar un poquito más de sol directo. ¿Y esto por qué sucede, Trini? Pues simplemente, bueno, al menos lo que yo he concluido, esto no es algo que yo haya investigado como tal, pero me imagino que es porque la cantidad misma de las espinas pues hacen que, ay, miren ya se rompió esto, hacen que la piel del cactus pues esté más protegida. Entonces eso es lo que hace que nos soporten más sol directo. Y por ejemplo aquí tenemos el caso de un estenocereus, no es cierto, un estenocactus, ajá, un estenocactus que es muy, muy velludito. Y al ser tan velludito, al tener tantas espinas, este tipo de cactus columnares son perfectos para tenerlos incluso en jardines exteriores. Lo pueden poner plantado afuera en el piso y crecen muchísimo y les van a soportar muy bien el sol directo. Y esto es por la cantidad de espinas. Y entre menos espinas tenga el cactus, que se vea más peloncito, por ejemplo este, este astrofitum, esto nos puede indicar que muy posiblemente pues este cactus no nos soporte tanto sol directo y hay que tener precaución con él. Vean qué bonito está floreciendo. Tiene una flor pequeñita de color amarillo, preciosa también. Desafortunadamente no tengo otro de este tipo. Miren aquí anda una hormiga, hay que revisarlo. Ah, por cierto, siempre que vean hormigas en sus cactus, hay que revisar la parte de abajo porque muy posiblemente haya cochinilla ahí. Y dependiendo del tipo de cactus, pues no siempre vamos a detectar si es un tricoma o es una cochinilla. Vean, eso que parece una cochinilla es un tricoma del cactus. Entonces, bueno, ya después lo voy a revisar por la parte de abajo, que es lo más seguro que por aquí anden. Porque eso de que anda una hormiga caminando en el cuerpecito del cactus es para revisarlo. Y bueno, ya que tocamos ese tema del sol, ahora vámonos con el tema del riego. El riego es muy importante que lo controlen perfectamente en los cactus, ya que recuerden que son plantas muy susceptibles a sufrir de pudriciones. Y oye Trini, ¿cómo es que yo puedo empezar a regar mis cactus? Si estoy empezando, si todavía no les sé muy bien, pues muy fácilmente ustedes procuren regarlos una vez cada 10 o 12 días al inicio. Si es que está haciendo muchísimo calor en donde ustedes viven, pues ríganlo entonces una vez cada 8 días y vean el comportamiento. No es necesario que inunden completamente la maceta del cactus hasta que escurra para poderlo regar. Lo pueden simplemente regar, digamos, que ustedes sepan que ya se empapó el sustrato y ahí parar. Ahora otro mito que se ha difundido por ahí, que no sé quién lo comenzó, de que los cactus no se podían regar por la parte de arriba porque se hacían feos. Y si bien es cierto que en algunas especies, y dependiendo de la dureza del agua, sobre todo también la cantidad de minerales que tengan, el sarro y demás, sí puede ser, digamos, un modo de precaución, no estarlos regando por la parte superior. También si de vez en cuando los regan por arriba, no es una cosa que, ¡ay ya! Inmediatamente eso signifique que el cactus se les va a enfermar por eso, ¿no? De hecho también les beneficia porque pues recuerden que también llegan a absorber el agua por esta parte de su cuerpecito. Entonces ustedes les pueden estar dando, no sé, un riego total incluso del cuerpo del cactus una vez al mes o una vez cada mes y medio y no vamos a tener ningún problema con nuestros ejemplares. Así que tampoco se asusten si en algún momento ustedes han regado el cuerpo de sus cactus y piensen que se les van a enfermar porque no es cierto. Ahora, lo que es el agua, una de las mejores aguas para regar los cactus es indiscutiblemente, casi como con todas las plantas, el agua de lluvia. ¡Oye Trini! ¿Sí se pueden dejar los cactus al agua de lluvia? ¿No se pudren? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede mis abejitas! ¡Claro que sí! Siempre y cuando tengamos dos cuidados fundamentales. Y el primero es el sustrato. El sustrato siempre va a ser muy importante tomarlo en cuenta cuando obtenemos un cactus que estamos regando con agua de lluvia. Si su sustrato es mayormente mineral o inorgánico y no tarda tanto en secarse, ustedes pueden dejar a sus cactus incluso unos dos, tres días ahí a la lluvia que se estén regando y créanme que les favorece bastante. Se ponen muy bonitos y con esa agua tan oxigenada que les cae, pues les beneficia y después obtienen ellos pues también los nutrientes que necesitan para seguir creciendo. Es una de las ventajas del agua de lluvia. Ahora, si ustedes no están tan seguros del sustrato y no tienen tantos ejemplares y tienen la posibilidad de que cuando vean ustedes que va a llover de sacarlos, pues también háganlo para que igual se rieguen ese día y ya si quieren ustedes al día siguiente pues ya los guardan donde los tenían antes para que no les siga cayendo agua de lluvia y no se vayan a pudrir. Aunque créanme que les aguantan más de un día con agua de lluvia, a menos que si ya el cactus esté per ser resentido, podría haber alguna probabilidad de que se les pudra. Ahora, si no tienen la posibilidad de andar moviendo cactus porque pues también tienen alguna cantidad ya moderada, que si es eso, pues entonces ustedes ya prácticamente también ya son unos expertos. Pero si están teniendo poquitos cactus y quieren colectar el agua de lluvia para regarlos y que tengan los mismos beneficios y sus plantas los aprovechen igual, recuerden que aquí una parte muy importante es que prácticamente colectan el agua de lluvia, deja de llover y ustedes inmediatamente van y riegan a sus cactus, porque el agua de lluvia para que se puedan aprovechar sus beneficios o sus propiedades tiene que ser recién caída. No hay que dejarla pasar tanto tiempo porque si no se nos va la oxigenación que trae y se pierden algunos de los nutrientes que queremos que aprovechen nuestras plantas y entonces pues no tiene ningún sentido estarlas regando con agua de lluvia. Claro que si estamos viviendo en un lugar donde también el agua es muy escasa, ustedes no se preocupen de que no puedan regar inmediatamente después de que llueva, hágalo cuando puedan, esto es solamente si ustedes quieren asegurarse de que sus plantas van a aprovechar precisamente sus beneficios de la lluvia, si lo único que quieren es el agua como tal, porque obviamente en algunas zonas escasea y de hecho lo ideal sería que todos colectáramos agua de lluvia cuando se trata de regar a nuestras plantas cuando es la temporada, pues también lo pueden hacer y no importa si la conservan y después lo riegan. Y bueno, eso es la parte del riego, ya habíamos hablado del sustrato, no. Lo que les decía, a este tipo de cactus yo siempre los tengo en sustratos mayormente minerales porque es una forma, déjeme ver si esto es mancha o bicho. Ajá, ya lo quitamos. Es la forma en la que ellos pues se pueden mantener con menor probabilidad de que se vayan a pudrir. Este cactus es un ferocactus, estos son muy buenos también para tenerlos al exterior, son cactus que soportan también muy bien el sol directo y eso que no tienen tantas espinas. A veces les digo, hay excepciones a la regla, por eso no podemos globalizar o generalizar más bien. Ay, es que todos los cactus espinudos soportan el sol y todos los cactus que tienen espinas más abiertas no lo soportan porque, por ejemplo, los ferocactus son un claro ejemplo de cactus que le soportan el sol y no tienen tantas espinas. Entonces es lo que les comentaba, siempre que lleguen empiecen a hacer sus pruebas porque solamente así mis abejitas van a conocer a sus ejemplares. Ahora sí, ya, no me desvío del sustrato. Yo lo hago mayormente mineral. Aquí sí le he llegado a poner hasta ocho partes de mineral y dos partes de orgánico para que los cactus pues se me mantengan con un buen nivel de, digamos, de humedad sin que lleguemos a la pudrición. Ahora me van a decir, ay, como antes las abuelitas tenían a sus cactus en pura tierra y se daban re bien y no les pasaba nada. Pues créanme que sí se puede, sí se puede tener cactus también en pura tierra. Yo no les digo que no, pero aquí lo que pasaba es que también esas abuelitas pues no los regaban manualmente, ahí los dejaban y solamente esos cactus se regaban con el agua de la temporada de lluvia. Ahora recuerden que los tiempos de antes y ahora han cambiado. No tenemos ya desafortunadamente el mismo clima por el cambio que hemos provocado también nosotros. Entonces pues puede ser también un poquito contraproducente dejárselo todo a la naturaleza. Si son plantas que quieren conservar, ¿verdad? Igual si ustedes quieren tener plantas guerreritas, pues pueden hacer sus pruebas. Yo aquí no les digo nada, ni les quito la intención. Solamente les comento que estén abiertos a que puede que algo falle porque los tiempos de antes no son los mismos de ahora en cuanto al clima. Y esa variación en el clima pues puede ser la diferencia entre que un cactus que antes podía estar en tierra y regándose solamente con la lluvia de la temporada pudiera sobrevivir y que ahora no lo haga, ¿sale? Perdón si les estoy echando mucho, mucho choro. Pues es que es la parte que quería cubrir con ustedes porque luego como que nos vamos así de que ¡Ay no! Es que este... Yo no tengo cactus porque son muy complicados de cuidar y no sé qué. Y realmente no lo es. Ahora, este sustrato que le pongo, que normalmente es siete partes de tepojal con tesontle y tres partes, una de tierra negra, una de tierra de hoja y una de humus de lombriz. El humus de lombriz también es excelente para este tipo de plantas. Les da los nutrientes suficientes para que ellos puedan crecer bonitos, tener sus floraciones como la que está aquí porque ese es otro tema. ¡Oye Trini! ¿Cómo le puedo hacer para que mi cactus florezca? Y luego normalmente me preguntan eso cuando ya llega la temporada de floración de la mayoría de los cactus. Y desafortunadamente si ya llegó la temporada de floración de su cactus y no lo hizo, ustedes tienen que esperarse en promedio dependiendo de la especie, pero casi la gran mayoría es de medio año hasta un año para volver a ver si el cactus va a ser posible que florezca. Entonces eso tómenlo muy en cuenta porque si no nos florecen durante todo el año, hay algunas especies que sí sacan florecitas más seguido, a veces cada tres meses, cada dos meses, pero la gran mayoría florece cada año a lo mucho dos veces al año, también va a depender de la especie y pues solamente que los tengan en su jardín es como los van a ir conociendo. Lo que les comentaba, traten de no hacer preguntas muy generales en el mundo de los cactus porque varía mucho las especies y pues depende de cada una, los tiempos de floración, los tiempos de reproducción, etc. Ahora, como les comentaba, el humus de lombriz es muy bueno para abonar las plantas, les ayuda bastante a que puedan florecer. Otro consejo muy importante para que sus cactus les florezcan o se aseguran ustedes de que lo van a hacer en la siguiente temporada de floración. Uno, que ustedes sepan que el ejemplar que están trayendo a casa ya es un cactus que tiene la madurez de florecer, porque si también ustedes no saben si ya le toca, recuerden que hay cactus que florecen a los dos años, hay otros cactus que se tardan 5, 10 y hay algunos que se llegan a tardar hasta 20 años. Entonces, imagínense, si ustedes tienen un cactus de esos y están esperando que florezca y se desesperan, pues ahí es donde va a estar el tema. Entonces, si es posible, adquiérenlos cuando tengan la flor. Sí, yo sé que son más caros, porque normalmente siempre que tienen la flor, pues como están mostrando los colores, suelen ser más caros, pero vale la pena, digamos, pagar ese costo extra por asegurarse de que ese ejemplar efectivamente ya está en edad de floración y que no vamos a tener esa duda de si estará haciendo bien las cosas o no para que al siguiente año así me florezca. Por ejemplo, lo que es este, este no cactus, va a florecer hasta que más o menos alcance la altura de medio metro y vean, más o menos ha de tener como unos, yo creo que unos 30 centímetros ya, así que le hace falta todavía tamaño para que pueda florecer, entonces a él pues no le puedo estar exigiendo que ya florezca porque aún le falta madurez y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer para que nuestros cactus estén bien? Y en su momento, cuando les toque echar la flor, así lo hagan. En primer lugar, cuando ya se acerque el invierno o la temporada de frío en sus diferentes lugares donde vivan, es muy importante que los dejen que sientan el frío. Si bien, a lo mejor donde ustedes viven llegan a caer heladas y lo que no quieren es que todo esto se vaya a quemar con las heladas, pues los pueden resguardar abajo de alguna cornisa para que no les vaya a caer la helada, pero hasta ahí sí dejen los que sientan el frío, porque muchos de los cactus es donde se preparan precisamente en ese cambio de temperatura para que cuando ya llegue nuevamente el calor, ahora sí ellos, digamos que se den cuenta que ya es momento de reproducirse. Vamos, así es como tal la situación con los cactus. Entonces, en invierno dejen los que sientan el frío y recuerden que en invierno también prácticamente hay que pausar el riego. Aquí sí con ellos hay que pausarlo. En otro tipo de plantas ornamentales, sobre todo, bueno, de suculentas, yo les he comentado que lo que es el tiempo de reposo, normalmente cuando las cultivamos nosotros no lo tienen, porque pues todo el tiempo están teniendo, digamos que todas las condiciones que necesitan, los nutrientes, el agua, todo, todo, todas las plantas, entonces per se no se ponen a descansar, pero en el caso de los cactus sí lo llegan a hacer, entonces aquí hay que dejar que tengan ese tiempo de reposo para que posteriormente también después florezcan. Ah, ya me estaba espinando con este. Entonces, les voy a mostrar con los que sí hay que tener cuidado porque de repente nos podemos dar una espinadota de aquellas. Entonces, eso es lo importante. Lo segundo, pues suspender el riego. Solamente se riegan una vez cada 20, 25 días o de ser posible una vez al mes, si es que así les aguantan. Y ya cuando llegue la primavera, ahora sí, pues entonces con estos cambios muy posiblemente les van a florecer y sobre todo si en el sustrato en el que los plantaron ya les pusieron el humus desde antes. No se lo vayan a poner en invierno, hay que ponerlo uno o dos meses antes de que llegue la temporada de frío. Ahí le ponen su humus de lombriz para que tengan, digamos, el aprovechamiento en el tiempo suficiente y ya cuando llegue la temporada de calor, ahora sí, ya nos vayan a florecer. Espero que haya quedado claro y no les haya hecho muchas bolas porque de repente como que hablo mucho y luego se me va tantito la onda. Ahora, en cuanto a la reproducción, pues esto va a depender mucho también de la especie. La mayoría de los cactus, si no es que todos, pues obviamente los podemos reproducir por semilla. Ya hemos visto polinización aquí en el canal y de hecho les he dejado videos de polinización de cactus. Propagación ya sea por semilla, por corte, por hijuelo. Así que pues denle una buscadita ahí en el canal y lo van a encontrar explicado detalladamente para no tenerlo que hacer aquí porque eso sí es un tema totalmente aparte. Pero recuerden que si van a hacer polinizaciones, pues hay que tener, si los quieren, digamos, de la misma especie exactamente, pues tienen que tener al menos dos ejemplares o tres o cuatro para que se aseguren de que al menos les van a florecer dos al mismo tiempo y puedan hacer su polinización. Ahora, si van a estar haciendo híbridos, pues los pueden estar haciendo con diferentes cactus que les estén floreciendo al mismo tiempo. No todo les van a pegar porque luego no todas las especies son compatibles. Pero a lo mejor algunos sí y muy posiblemente podrán salir colores distintos de floración. No es 100% seguro porque acuérdense que la genética varía bastante. Y por ejemplo, yo he hecho algunas cruzas de lo que es parodiotonis con cactus cacahuate de otros colores y hasta el momento pues me siguen dando flor amarilla. No me han dado ningún color jaspeadito, pero eso no me quita, digamos, la intención de seguir haciendo esas cruzas para ver si en algún momento logro algún cactus con una floración diferente. Y bueno, entonces ya decíamos, esa es la propagación por semilla. En cuanto a los hijuelos, pues hay algunas especies que nos van a dar hijuelos como por ejemplo, este tricocereus grandiflorus. Recuerden que son los cactus que dan unas floresotas. Miren lo bien que se dan también por hijuelos. También dan semillas y si tienen más de estos grandiflorus, pues dan un montón de semillas para que las puedan aprovechar, plantar y pues tener más ejemplares. En el caso de lo que es este otro, que es como una... No lo tengo bien identificado, según yo es una especie de rebutia. Ahora, también da muchos hijuelos, ¿vean? Aparte del foie que le da el mismo injerto, da bastantes hijuelos. Y cuando ya tienen cierto tamaño, por ejemplo este, que al menos... Ya ni siquiera es un tercio de la planta babada, yo creo que es un poquito más chiquito, pero ya con este tamaño es suficiente para que lo podamos separar y lo pongamos a enraizar. Ahora, si son cactus de penquitas, como por ejemplo las opuntias, como son las famosas orejas de Mickey, estas que están aquí, pues recuerden que estas se pueden propagar muy fácilmente, quitando una penquita y poniéndola a enraizar. Ahora, muy importante, con este tipo de cactus, también es... Bueno, vamos a hablar de las enfermedades un poquito más adelante. Primero, propagación para que no nos hagamos bolas. Entonces, esto lo podemos hacer por penquitas. Le quitamos una penquita, la ponemos enraizar, la plantamos hasta la mitad, le vamos dando riego, muy poquito riego, hasta que llega un momento en el que se van a dar cuenta que ya trae raíces. Y cuando son cactus de tipo columnar, si no les están dando flor, porque a veces son los que más tardan en dar flor, y ustedes no tienen tema en cortarlos, a través del corte, forzamos a los cactus de tipo columnar a sacar nuevos crecimientos, nuevos hijuelos, como en el caso de esta arricia, esta florece de color blanco. Entonces, bueno, cuando hacemos estos cortes, después de lo que tenemos aquí, de las otras espinas, nos van a sacar hijuelos, y estos cuando tengan cierto tamaño, por ejemplo, este ya está bien, lo podríamos separar, se pone a enraizar, y pues ya tenemos un nuevo ejemplar. Así que esa es otra forma de también propagar los cactus, y recuerden que no todos los cactus nos van a estar dando los hijuelos por abajo, por ejemplo, como en el caso de esta mamilaria también, no siempre van a dar los cactus, los cactus, los hijuelos por abajo, a veces también lo pueden hacer por la parte superior, como en el caso de este astrofitum también, que también está injertado, pero vean, los hijuelos los da por la parte de arriba. Y lo mismo aquí, ya que tienen cierto tamaño, pues se pueden separar, se ponen a enraizar, o si gustan ustedes, también los pueden injertar. E igual, con esto, pues pueden ir propagando sus cactus. Vean qué bonito este tiene un patrón muy interesante, aunque lo que me ha dado complicación con este tipo de cactus, es que desafortunadamente luego, cuando se quieren encochinillar, es complicado detectar las cochinillas, porque se confunde uno entre los tricomas y la cochinilla. Pero de ahí en fuera son ejemplares muy, muy bonitos de apreciar. Y en cuanto a los cactus cacahuate, por ejemplo, este tipo de cactus los podemos propagar también por deditos. Les vamos retirando los deditos, se ponen a enraizar, y después tenemos nuevos ejemplares. Este es un ejemplo muy claro de un cactus pasado de sol. Por ejemplo, lo que son estos cactus cacahuate, cuando se nos pasan de sol, así suele suceder. Se ponen muy rojitos, la piel se pone rojiza. Y si yo lo pongo en otro lugar donde le den poquitito menos de sol, ya vuelven a reverdecer. Así que es lo que les comentaba, hay que estar haciendo las pruebas para que ustedes le hallen bien la cantidad de iluminación a sus cactus. Y ahora sí, vámonos con algunas de las enfermedades que les pueden pasar a sus ejemplares y cómo podemos detectarlas, etc. La más que se da es la pudrición. Exceso de agua y el cactus se nos pudre. Oye, Trini, ¿qué podemos hacer cuando un cactus... ¡Oh, me piqué! Cuando un cactus se nos está pudriendo. Pues miren, aquí va a ser cuestión de en qué puntos están ustedes percatando que el cactus se les esté pudriendo. Si lo detectan a tiempo, quiere decir que están viendo la pudrición. Por aquí abajo, cuando recién empieza algo café, normalmente se ve de color café, transparentoso. Ustedes vienen y tocan la piel del cactus y esto ya se hace para abajo como gelatina. Ahí sí o sí hay que desplantar y cortar. Y se tiene que quitar todo lo podrido. Todo, todo lo podrido. Hasta donde ustedes vuelvan a ver que el cactus está verde y si aún es más de la mitad del cuerpo del cactus, pueden probar con un enraizador, volverlo a poner a enraizar. Si lo que les queda del cactus es de menos de la mitad para arriba, prácticamente para que les sobreviva sí o sí, necesitarían injertar. No hay otro modo de que les pueda sobrevivir un cactus de pudrigión. Ahora, si se dieron cuenta a tiempo y fue muy poquito o solamente fue una parte, digamos, a veces no se pudren tan parejo. A veces se pueden llegar a pudrir, no sé, de esta zona y lo demás esté bien, pues hay que mochar todo lo podrido, dejar todo ahí limpiecito y si todavía tiene raíz por otro lado, agarramos el azufre en polvo, sellamos la herida y listo, se deja ahí el cactus. En lo que son opuntias, cuando están viendo que alguna penquita se llega a poner fea, por ejemplo aquí en este caso, esta que no sabemos muy bien si es por exceso de sol, si es por un ácaro o si es por otra cosa, ante la duda lo que pueden hacer es desprender la penquita del cactus como tal. La desprendemos y pues con eso evitamos que el cactus se siga enfermando si es que es algún hongo o algún ácaro que por aquí no se quiere dejar desprender. No lo quiero tocar porque ustedes saben lo que pasa si tocamos las opuntias. Como lo estoy cargando, a ver déjenme ponerlo sobre la mesa para acomodarnos mejor. Bajamos esto y ahora sí. Creo que está muy agarrada, voy a tener que quitarlo con una navajita. Ahí está. Quitamos lo que es la penquita sospechosa y pues ya dejamos esto así. Le pueden colocar también si tienen a la mano azufre en polvo y nuestra planta esperemos que ya después de eso no se nos vaya a enfermar. Y ahora sí, estamos hablando de manchas sospechosas que le estemos viendo en el cuerpo del cactus. Por ejemplo, los cactus de tipo columnar luego sueglen presentarse en manchas en la dermis. Yo lo que hago es con estas mismas pinzas agarrar lo que es esa cicatriz y despegarla. Y dependiendo de lo que yo vea abajo de lo que es esa mancha o de esa cicatriz, si se ve café esa zona entonces corto totalmente esa parte del cactus aunque le quede esa cicatriz por siempre, le aplico azufre y listo. O si al momento de quitar la costra se ve el cuerpo verdecito del cactus la piel sin nada más, simplemente le aplico un poquito más de azufre y ya está. Hay algunas manchas, sobre todo es un hongo que se llama arroya que se presentan como manchas naranjas en el cuerpo del cactus. Ustedes van a ver su cactus verde y van a presentar alguna mancha color naranja o color óxido en alguna zona, ya sea una o varias y puede depender, bueno puede variar el tamaño de la mancha. Si están viendo eso, ahí sí o sí si pueden comprar un fungicida específicamente para tratar la arroya adelante, trátenla. Aunque también algo que a mí me ha dado muy buen resultado es lo mismo corto todo lo que es la arroya, todo lo que tenga naranja del cactus incluso hasta lo que es la carnita, si está naranja también se la corto le aplico azufre, lo voy monitoreando y posteriormente ya se van curando bueno a mí me ha funcionado, pero en estricta teoría con un fungicida específico para arroya también se pueden curar esas manchas ya no se quitan, pero al menos ya no se tienen que extender más eso es lo importante y es lo que hay que checar en el tema de cactus y ahora pudriciones por hongo, también se pueden dar pudriciones por hongo por ahí voy a tratar de encontrar algunas imágenes ya de momentos en los que he hecho curaciones de este tipo y se las voy a poner las pudriciones por hongo normalmente vienen de la base de nuestros ejemplares y se llegan a ver totalmente negro, 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 negro pero no café o café digamos clarito, sino totalmente negro y ante esas pudriciones lo mismo, hay que cortar, cortar, cortar hasta donde ya esté completamente limpiecita la piel del cactus y dependiendo de lo que nos quede se pone a enraizar o se injerta pero igual si por alguna situación ese tipo de hongo se ataca a su cactus y lo pierden pues no se sienta mal, desafortunadamente esos hongos son muy muy mortales para ellos y difícilmente pues los podemos tratar ahora, ¿cómo podemos prevenir cosas de cochinilla argodonosa con nuestros cactus? la tierra de diatomeas, nuevamente aquí vamos a hablar de la tierra de diatomeas cuando armen su sustrato también póngale ahí una parte de tierra de diatomeas mezcle muy bien y créanme que de verdad se van a evitar de muchos dolores de cabeza con esto, haciéndolo preventivamente ahora si ya tienen el problema como tal de la cochinilla en el cuerpo del cactus pues como no es tan fácil tocarlos por las espinas que tienen lo que pueden hacer es una solución de agua con jabón preferentemente belrosita y tierra de diatomeas y aplicársela aplicarle todo, o sea se hace espuma y se le aplica al cuerpo del cactus esto lo que va a hacer es asfixiar a lo que es la plaga y se puede tratar unas tres veces en un mes, una vez a la semana y esperamos resultados, si vemos que todavía continúa la cochinilla pues nuevamente y así sale, para que ustedes puedan tener también digamos una limpieza de sus cactus también lo que les recomiendo en la mayor medida posible si se las pueden ir quitando con pinzitas o algo lo más que ustedes puedan retirarle y después hacerle tratamiento mucho mejor, así es como también van a ustedes a asegurarse de que la limpieza pues va a ser un poquito más efectiva y pues bueno amiguitos yo creo que aquí le vamos a parar ya me explayé no pensaba hacerlo tanto, de hecho quería hacer una propagación pero no están como que las cosas que necesito aquí a la mano así que bueno eso se los vamos a hacer en un video aparte y les voy a enseñar como voy a bajar estos de aquí y como vamos a propagar algunos de los que les yesen borreguitos algunas de este tipo de mamilarias así que bueno espero que con este video pues los haya convencido de al menos hacer alguna prueba con estos ejemplares de integrarlos a su jardín y después se maravillen con las flores que de verdad son espectaculares así que pues ya saben si les gustó antes de irse regálenme su like y su abejita que ya saben que ustedes son las abejitas consentidas del jardín de verde suculenta cuídense mucho y nos vemos en un próximo video bye 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 Adiós.